Música Yo nací, me crié y pienso morir en el campo. Éramos niños y ya andábamos las hijas de las vacas. La mayor proporción de la alimentación es pradera. Lo primero que a mí me llamó la atención de Colum, que yo llamaba por teléfono. Colum estaba aquí. Todos somos importantes. Cuando ves Colum y tú eres Colum, esa leche es la que nosotros producimos. De tu vaquita, ahí a la mesa de la persona que se la va a consumir. Uno se siente orgulloso, es parte de eso. Un socio, un voto. Colum para nosotros es como la segunda familia. Y tú te sientes orgulloso de eso. Hay futuro con Colum. Muy bien. El programa Actualidad Turística Internacional. Estamos recorriendo los hermosos paisajes que tiene el sur del país. Estamos acá en la comuna de Lago Ranco, apoyando un emprendimiento particular, como es el Parque Panorámico Lago Ranco, acá en el sector de Los Mañíos. Y junto a nosotros, debemos contar previo, sí, que tuvimos que ascender más o menos 500 metros. Estamos a unos 500 metros, más o menos 600 metros de altura, con una vista impresionante de lo que es el Lago Ranco y todas sus islas. Y estamos junto al alcalde de la comuna de Lago Ranco, don Miguel Mesa Chuenque. Alcalde, primero que nada, un saludo cordial para el programa Actualidad Turística Internacional. Hola, don Mario. Gusto saludarlos. Por supuesto, saludarlos también, cariñosamente, y darles la bienvenida acá a nuestra comuna. Bueno, nosotros particularmente vamos a hablar hoy día de lo que es el parque y el apoyo que está haciendo el municipio a la entidad privada para promover estos hermosos paisajes. Ahora, cuéntenos cómo ha sido el desarrollo del área del turismo a la fecha en la comuna de Lago Ranco. Sí, bueno, de hecho, estamos en una etapa tan complicada que a veces nos deprimimos un poco por tener tan pocas herramientas para poder ayudar a nuestro sector turístico en esta pandemia, que ya prácticamente estamos cumpliendo un año, y que la vemos también muy lejana a terminar, en realidad. Eso significa que el verano, que es nuestra etapa más potente que tenemos acá, al menos en la cuenca, va a ser difícil poder trabajar de una manera normal. Sin embargo, como municipio hemos seguido trabajando en lo que es la inversión pública, que está directamente relacionada al turismo. Todos los proyectos que nosotros impulsamos van en esa área. Hemos logrado consolidar una red de miradores, como por ejemplo el Pichignao. Hoy día abrimos las puertas del parque Pisa del Diablo. Ya estamos proyectando el Salto Nilaue. Y paralelamente con la corporación también trabajando fuertemente hacia lo que va a ser el desarrollo del caulle, con lo que se le denomina el nuevo y futuro geoparque. Bueno, y ahora estamos acá en un emprendimiento particular, digamos, como es el sector Los Mañillos y esta hermosa vista. Ahora, ¿cuál es la impresión que usted tiene de que el área privada se atreva a invertir, a innovar, a tener nuevas alternativas para hacer turismo? Bueno, yo debo valorar pero enormemente que vecinos nuestros se arriesguen y estén invirtiendo en esta línea turística. Por eso la familia Molvasque, Don Juan, que en este caso representa a este nuevo atractivo turístico denominado Parque Panorámico Lago Ranco. Panorámico porque eso lo dice todo en realidad. Con una vista espectacular donde se ve el lago prácticamente completo, se ven todas las islas. Aquí se ven todas las islas. O sea, aquí uno no puede decir, chuta, que una isla es detrás de algo. No, se ven todas. De fondo, el majestuoso Mocho y Chosguenco, al frente de Cede Futrono, el Valle de Rigninago, en realidad, esto lo tiene todo. Por eso yo acepté gustosamente la invitación que nos hizo Don Juan para venirlos a apoyar. Este es solamente un apoyo porque la inversión es completamente privada hasta el té minuto y el apoyo por parte nuestra va a significar con asesorías de aquí en adelante y la misma difusión. Así que espero que le vaya muy bien en este nuevo emprendimiento junto a todos los tantos que también se han venido desarrollando en nuestra comuna. ¿El trabajo y el rumbo que ha tomado la comuna de Lago Ranco va directamente a ser a futuro o a mediano o a corto plazo una comuna turística? No, sin duda. Yo creo que Lago Ranco nació con esa vocación. Creo que quienes fundaron Lago Ranco y quienes crearon quizás el primer cacerío y donde lo emplazaron, me imagino que lo pensaron ya directamente en ese sentido. Yo creo que no es casualidad de que Lago Ranco, nuestra ciudad o la capital comunal, esté instalada al borde del lago y que haya llegado el tren y que existan muelles y que todo lo que tenemos y todo el desarrollo que se ha dado en base a esto haya sido por una proyección turística. Y así, al pasar los años, se han ido mejorando ciertas cosas. Yo creo que todos los alcaldes, los consejos, los emprendedores, quienes han trabajado históricamente en el área turística, han ido mejorando sus condiciones y han hecho el Lago Ranco que hoy día conocemos, un Lago Ranco muy limpio, que de alguna manera tiene un vínculo pero muy estrecho con el medio ambiente y ese es el Lago Ranco que queremos finalmente. ¿Para qué le vamos a contar? Usted ha visto ya las imágenes, un paisaje realmente espectacular. Con razón dice en Lago Ranco un rincón del paraíso, eso está de más decirlo. Estamos acá en la cima de lo que es este proyecto, estamos con Don Juan Moll, quien es el propietario de este lugar donde hoy día se inaugura prácticamente para el público, este parque panorámico Lago Ranco. Don Juan, bienvenido. Acá estamos, pues mire, esto es lo que les quería mostrar. Estoy muy feliz hoy en día por el tema de que hayan llegado a este lugar y que lo proyecten a muchas personas para que la gente lo empiece a conocer, ¿me entiende? Porque no se van a ir con los brazos vacíos, como les digo, porque tienen unas vistas espectaculares, el acceso no es difícil, es para todo tipo de personas. ¿Y qué quiere que les diga? Estoy muy feliz, gracias a ustedes por venir, por dar su tiempo para venir a ver estos pequeños emprendimientos que con esfuerzo se hacen y doy gracias a Dios porque hoy en día ya lo estamos ahorriendo. Bueno, cuéntenos aquí, vemos que hay mucho trabajo. ¿Cuándo empezó a realizar este proyecto? Esto yo empecé como los primeros días de octubre. Y como lo ve, pura pala y al sacha nomás, pues eso, pero como les digo, harto esfuerzo, pero vale la pena, porque la gente, como les digo, para que conozcan partes bonitas, cosas que uno nunca las ha podido, no las ha mostrado, y hoy en día quiero que todo el mundo las conozca, porque venga, los invito a todos y no se van a arrepentir. Bueno, dentro del trayecto, que son más o menos, ¿cuántos metros de sendero? Mire, son como 800 metros de sendero. Esta es la primera parte, pero voy a empezar a hacer la otra parte para el retorno, para volver por otro lado, entonces, pero esto es por mientras hice esto, ¿me entiendes? Bueno, tenemos dos miradores, los nombres de los miradores y lo que podemos apreciar acá en esta panorámica. Mire, este es el nombre, le puse el nombre de los avellanos, porque en el fondo está, si usted se da cuenta, lo mira, está rodeado de avellanos, entonces, y el otro es el de los, el coligual, porque igual, como les digo, está lleno con coligua, alrededor, entonces les puse los nombres de los, quería que se identifiquen, ¿me entiendes? Bueno, aprovechemos la instancia para invitar al público del programa Actualidad Turística Internacional, recordar que este es un programa que se ve a través de la televisión por cable en diferentes regiones del sur de Chile y también se escucha a través de la radio. Sí, pues, como les decía, yo quiero invitar a todas las personas que se acerquen a Lagos Ranco, que no se van a arrepentir, porque acá tenemos mucho atractivo turístico, muchas cosas que pueden venir, bueno, ahora el tema de la pandemia, hay que tener un poco más de cuidado, hay que tomar la, yo, como les digo, acá a Lagos Ranco, los fines de semana no voy a poder abrir por el tema de que estamos en cuarentena, pero en la semana sí lo voy a tener abierto, hasta cuando se termine esto, porque igual hay que tomar las precauciones, ¿me entiendes? Así que eso, los invito a todos y muchas gracias a ustedes por venir y a todos en general. Lo importante, ¿tiene algún costo ingresar? Sí, mire, el costo va a ser 2.500 pesos por persona, de 10 años hacia arriba pagan, de 10 años hacia abajo no se paga, pero el de 10 años hacia abajo el niño sube bajo la responsabilidad del papá, ¿me entiendes? Y el adulto mayor igual le hago una atención, porque igual para ellos es, para mí es importante, que una persona ya que tenga sus años y pueda venir a ver estos lugares, que son maravillosos. Bueno, así el equipo de Actualidad Turística Internacional, trabajando acá en el Parque Panorámico Lago Ranco, Comuna de Lago Ranco, con una vista pero espectacular. Muy contentos, en cualquier instante estamos en otro lugar del sur del país. El lugar me parece maravilloso, yo tengo la suerte de conocer a cabalidad distintos rincones de la Comuna de Lago Ranco y de Fuchono también, hay proyectos turísticos estratégicos, no solamente para la Comuna de Lago Ranco, sino que para toda la región en desarrollo acá, como es el Parque Geológico Cordón del Cauye, que impulsa el municipio de Lago Ranco, pero que cuenta con el apoyo y el financiamiento del FNDR también. Nosotros como corporación tenemos una vinculación directa a esa iniciativa, participamos de todo lo que fue la compra de estas 400 hectáreas que dan acceso a la región de los ríos, al Parque Nacional Puyegüe, y ahora estamos levantando un diseño en conjunto con el municipio que pretende instalar ahí un parque geológico. Parque geológico que va a ser una tremenda oportunidad para todos los emprendedores turísticos de la provincia de Lago Ranco. Bueno, quisiéramos conocer, que nos cuente un poco sobre la corporación. La verdad es cosa que nos ha sorprendido para nosotros algo nuevo, y cuéntenos un poco de qué se trata, de quién depende, cuéntenos un poco. Bueno, la corporación es una institución privada sin fines de lucro, creada al alero del gobierno regional, nosotros somos unidad técnica de ellos, tenemos como objetivo promover el desarrollo regional en sus distintas dimensiones, económico, social, ambiental, cultural, y trabajamos con todos los sectores productivos que están identificados en nuestra estrategia regional de desarrollo. Por supuesto que el sector forestal, sector pesca artesanal, agro y turismo. Tenemos un profesional por cada área y prestamos distintos apoyos, tanto a municipios como al gobierno regional en materia de carteras de inversión, apoyo técnico y el levantamiento y ejecución de estudios. Bueno, y ahora, en este caso, proyectos innovadores como el que acabamos de inaugurar, hay otros más acá en la zona o el destino turístico, Cuenca del Lago Ranco. ¿Cómo se hace para el contacto con ustedes? ¿Cómo ustedes ubican los emprendimientos? ¿Cómo es la relación ahí? Nuestro trabajo, en realidad, visto desde la perspectiva del emprendedor, es más indirecto. Nosotros trabajamos en coordinación con los servicios públicos y siguiendo el ejemplo, si es en materia turística, nos coordinamos directamente con Cernatur o con los municipios y luego llegamos a brindar nuestro apoyo técnico, con ellos coordinados, al territorio. Lo mismo, por ejemplo, la iniciativa que yo les comentaba del parque geológico en el CAUYE, fue el municipio quien planteó la idea, quien solicitó nuestro apoyo. Nosotros levantamos ese estudio, generamos las bases técnicas e iniciamos todo el trabajo de formulación en conjunto con ellos, pero siempre a instancia del servicio público correspondiente. Bueno, don Armicio, cuéntenos un poco cómo es la ruta y por qué sector han ido al Cordon del CAUYE. Bueno, nosotros lo vamos aquí por Guaymén. Acá llegamos ahí a Guaymén, de ahí salimos a las nueve los otros para arriba y estamos como la una en los portones. Y de ahí bajamos y estamos como a las cinco en el refugio. Se cuenta que es un día, se aloja ahí y al otro día se continúa para allá. Todo eso es a caballo, ¿no? A caballo, sí, a caballo. Bueno, ¿las recomendaciones para el turista que va a encabalgar tal lugar? Bueno, las recomendaciones es que hay que ir, bueno, hay que ir prevenidos nomás. ¿Son caballos que ya están acostumbrados a la cordillera? Son caballos que ya están acostumbrados a ir a la cordillera. Sí, nosotros siempre íbamos aquí con don Víctor Puch y un sobrino, o sea, un primo, Rodrigo, y con ellos íbamos, con los patrones. El viaje por tres días, de repente por cuatro. ¿Qué vamos encontrando en cuanto a lugares de la naturaleza hacia allá? Bueno, aquí arriba se ven los portones que le dicen. De ahí pasa allá al... Al Maín, que se ve el lago, el Puyegüe. Se ve el... ¿Cuál es el otro lago que tenemos allá al frente? El Rupanco para allá. El Rupanco. Y de ahí, bueno, ahí continuamos allá donde reventaron los... Donde reventó el caballo. El caballo, ya. De ahí ya se baja a la Azufrera de un valle. Y de ahí ya uno queda hasta el otro día ya. Y de ahí sale por... Por Reguinaue. Ya. Bueno. Por Contrafuerte. ¿El Contrafuerte? Sí, por Contrafuerte. Bueno, antes, yo no sé si ahora existirá todavía, antes de la erupción del cordón caulle, habían baños termales. ¿Eso sigue? ¿Continúa? No, no. Eso se tapó todo allá al final. Porque allá hay una baja igual por Puyegüe, también hay una baja hoy que baja allá a Osono. Sí. No, eso... ¿El Rupanco Internacional, sabes? Eso, eh... Sí, eso se reventó todo ahí. Hemos tratado de ir, no... ¿No se puede ir? No, no, no. Está todo hecho como piedra, que más. No se puede ir. Acá hay otro, porque usted llega a la cancha de aviación, que le dicen, de ahí y aparte para allá, todo eso para allá que está en los baños antiguos, y eso todo reventó para allá. Y allá tiene la baja para el, digamosle, para el Puyegüe, para el otro lado, para allá. Pero usted vuelve para acá, y después vuelve como hacia atrás, para acá. El Valle del Venado, que le dicen. Ya. Bueno, ahí están los baños ahora. Ahora, cuéntenos, ¿estos viajes se están haciendo o ya no hay gente que esté realizando las cabalgatas? Bueno, ahora de repente van amigos que salen unos cinco caballos ahí, se juntan y van en el verano, pues en febrero, en marzo. No, ahora ya no, pues yo salí a ir cuando no hubo contreras y él ya no... No, pues él ya no va ahora a las cordilleras. Yo nací, me crié y pienso morir en el campo. Éramos niños y ya andábamos las hijas de las vacas. La mayor proporción de la alimentación es tradera. Lo primero que a mí me llamó la atención de Colum, que yo llamaba por teléfono. Colum estaba aquí. Todos somos importantes. Cuando ves Colum y tú eres Colum, esa leche es la que nosotros producimos. De tu vaquita, ahí a la mesa de la persona que se la va a consumir. Uno se siente orgulloso, es parte de eso. Un socio, un voto. Colum para nosotros es como la segunda familia. Y tú te sientes orgulloso de eso. Hay futuro con Colum. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!